¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les mostraré cómo es que muevo a Armin en realidad virtual y mientras muestro mi setup, les pondré detrás de cámaras de los videos más populares del canal, como este. ¡Poto pa'l... ¡Ah, no alcanzo! ¡Eh! ¡Poto pa'l Facebook! ¡Po'l Facebook! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Esto es muy extraño. Bienvenidos a mi setup. Esto es muy incómodo, esto es muy raro. Aquí es donde grabo todo y les voy a estar mostrando cómo es que grabamos los detrás de cámaras de los videos que a ustedes les gustan. De hecho, un detrás de cámaras. Ahorita, chéquale este. Aquí muchas gracias, Rocío. Salió. Salió excelente. ¿Qué? ¡Verga! 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 ¡Perdón! 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 ¡No! ¡Rulex! ¡Rulex! ¡Bueve! ¡No te vi! ¡No! ¡Vete a la verga, puto! ¡A qué! ¡A huevo! ¿Cómo es el editor? ¡No! ¡Chíngase! ¡No te quiero ver! ¡No! 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 Y ser... ser... hacer esta pendejada, ser ese pendejo es muy caro. Entonces, tenemos que tener un set-up decente. Y para empezar, tenemos los visores, que aquí están, que de hecho hay una noticia. Se me cayó el agua y ya no funciona este. Así que si quieren colaborar, háganse miembros del canal, solamente por $30 pesos. Abajo sale unirse, son los Quest 2 y pues están muy buenos. Tenía los Riff ese, pero pues ya no me gustaron, así que pues a chingazo madre. El control de la tele, para esta tele enorme. Editor, censúrame, para que no me vean que estoy obeso. Luego tenemos por aquí, pues el set-up normal. El teclado Corsair, no sé cuál es. Tiene luces, está bonito. Mi teléfono, ¿no? Eh, luego uso dos, ¿por qué? Nada más por mamador. ¡Qué pedo otro detrás de cámaras, miren! ¡Oy! ¡Aaah! ¡Quedó excelente tu grito, güey! ¡Quedó excelentísimo, güey! ¡Quedó muy bueno, güey! Luego, por este lado, tenemos este monitor, eh, de la marca AOK. 144, no, 175 Hz, no sé, me vale verga. Pero funciona. Luego tenemos ese monitor, que me compré, se lo robé a alguien. La verdad, no sé dónde lo encontré. Y esto, que es una televisión, que aquí es donde pongo los programas con los que grabo los videos. Aquí pongo el OBS, checo Discord para que los audios estén bien y todo eso de los videos. Como por ejemplo este de Tinder. ¡Flopik! ¡Pasa, Flopik! Hola, soy Flopik, 43 años. Si Adán y Eva pecaron en el paraíso, tú y yo pecaremos en el p... ¡Aguan! ¡No, no, otra vez! Es que, quédate quietecito, quédate quietecito enfrente de los tíos. Luego, pues, tengo mi cartera con el dinero que gano siendo millonario. El cerdito, ya se los mostré. El Freddy, un Winnie Pooh, porque Winnie Pooh está bonito. Luego tenemos aquí un mouse. Es el Razer, no sé qué chingados, pero es de Razer. Tenemos este micrófono que tiene medio mundo. No sé si vieron el setup de Silver, pero tiene razón. Es una basura. Porque esta madre, esta chingadera de aquí... Ok, déjenme pasar. Esta chingadera de aquí lo desconfigura. Hace que no funcione bien. ¿Por qué? Porque está mal hecho. No sé qué es esta basura. Es una mierda. Entonces, no compren esta cosa, porque es muy malo. Luego tenemos por aquí un Minion. Me lo regaló un seguidor cuando fui a Ciudad de México. Aquí unas fotos de la reunión. Fue muy bonito que me fueran a ver. Luego aquí tenemos, pues, esto para el cabello, de osito. Este para los ojos, que en realidad lo uso para el cabello. De quién sabe qué sea, pero está muy bonito. La silla, no me gusta. Marca, patrocínenme, pero es que la verdad no me gusta esa silla. Tengo el culo muy grande. Y como tengo el culo muy grande, no entro. Entonces, tengo que utilizar esta cosa. Estoy muy nalgón. Los pedales de la Longitritch están bien chidos. Otro detrás de cámaras, miren. Güey, ¿por qué? ¿Por qué eres Armin, barca? Agarraste a Armin. Quiero ser como tú, güey. No, pero es que no puedes. Esa madre para las patas, porque, pues, tengo las patas grandes y me incomoda. El volante, esta madre, que está bien perro. Me gusta manejar. De hecho, estoy pensando en Twitch. Hago directos en Twitch. Empezó una serie de Armin camionero. Y creo que sería muy divertido que lo vean siendo un camionero a Armin. Ya lo he hecho una vez. No salió muy bien. Miren el clip. Ay, este, esta madre, ¿no? Que es para que si yo funcione. Porque, pues, como estoy gordo, a veces no funciona. Ay, ¿cómo hiciste eso? Oh. Ay, ya lo prendió, güey. Vente, RENOX. Vente, 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 vente. Tú y yo, RENOX. Una vueltita, RENOX. Una vueltita. Épale. Una figurita de ese güey que me regalaron en una convención. Aquí la foto. Está muy bonito. Me ubican en la calle. Soy famoso. Un Armin que se cae. Esta es una cajita de la Nezuko. Ese Deku. El de ese güey. Ese güey. Y el Freddy. Ey, que está muy perro. Juegan el juego. Está muy chido. Está muy bonito. Esta madre para que huela rico. Porque para los que vieron el video de todos los VTubers piensan igual. Nadie se baña. Es mentira. No nos bañamos. Eso hace que huela delicioso. Ah, mira. Así se ve más HD. Qué pendejo. Perdónenme. Tenemos aquí. Uy, no me quiero ver. La plaquita de 100 mil suscriptores al lado del Armin. Uy, no. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo estás, mi amor. Y un Armin que me regaló un seguidor. Lo abrí en vivo. Aquí en Twitch. Vayan a seguirme por allá. Fue muy bonito. Joyas. Un millón de pesos. Cinco millones de dólares. Esto. Veinte pesos. Ese Harry Potter. Está muy chafa. Pero pues lo vi y dije. Ah, tú está bien perro. Esto para que no me huela. Ey, utilícenlo. Porque a los otakus. Se los olvida utilizarlo. Entonces, desodorante. Ese es muy bueno. Y bueno, como es de Harry Potter. Pues aquí tengo. Ay, ¿qué me pasó en la mano? Me pegué con, me peleé con cinco tigres. Eso fue lo que pasó. Una varita. Ábrete, miren. Ábrete, güey. Ay, qué rico, qué rico. Ahí está la varita de, ¿de quién es? Creo que es de Hermione. ¿Por qué? Porque me gusta Harry Potter. Soy muy poser en todo. Si ven animes aquí. Por ejemplo. Este nada más me vi la peli una vez. Este no me lo he terminado. La neta ni me gustó Demon Slayer. Es broma, ¿no es cierto? Ese no me lo pasé completo. Soy muy poser, la verdad. Una disculpa. Sí, puede ser ese típico cabrón de que cochino acá, de que ves una vieja y te alborotas, ¿no? Sí, sí. Sé ese, güey. Oh, claro que sí. Ok, seré ese, güey. Qué difícil. Hijo de la verga. Hijo de la verga, güey. Por aquí, cajas, figuras, un tocadiscos por mamador. Güey, funciona. Vamos a ver. Me estreso mucho grabando mis videos por la producción que conllevan y con esto descanso. Luego tenemos aquí Funkos, cosas de Lego. Un Funko mío. Está en subasta. Empezamos desde un peso. Un Funko que dice Obsession. Me lo hizo mi papá. Está muy bonito. Es un regalo muy bonito, la verdad. No voy a mostrar la marca que lo hizo porque no me pagaron. Yo creo que lo más difícil de grabar mis videos es la computadora. ¡Ay, qué pendejo! ¿Dónde les mostré la compu, güey? Renox, pégate más a barca. No muerde, el desgraciado. Ajá, ya veo, Renox. Vení, vení, vení. Ok. Una lámpara aquí. Está bien para ver. Para que se vea el polvo en HD, güey. Así que vamos a... La computadora tiene una 2060, 16 gigas. No sé qué procesador tiene. Creo que es un AMD chingón o es un i7 chingón. No me acuerdo. Acá los voy a poner en pantalla. Pero es necesario para poder hacer esto de la realidad virtual. Porque la realidad virtual no es barata. Así que como no es barata, háguense miembros del canal por 30 pesos. Está muy padre. La verdad, se los agradezco mucho. Ya todos tengan sus respuestas y todo ese pedo. Ok. Flex, luego te ligas a barca. Ahí está. Excelente. Ok. Te estaban ligando. Ok. ¿Qué más les puedo mostrar, güey? Un pingüino que me regaló un seguidor. Regalitos de seguidores. Ay, es que como los amo. Ahí voy a poner las especificaciones. Por si tú, tú quieres ser VTuber. Quieres ser creador de realidad virtual. Bueno, esto es más o menos lo que necesitas. Háganse miembros del canal. Porque les digo que se me mojaron. Bueno, no se me mojaron. Me va a pendejo. Se me cayó el agua. Estaba yo en una partida muy épica de PUBG. Y de repente digo, wow, ahí viene un enemigo. ¿Qué hago? Y pam. Que moví el ese. Pam. Se cayó el agua aquí. Y cayó acá. Pues nada. Ese es el setup. Espero que hayan disfrutado. Por favor, suscríbanse. Háganse miembros del canal. Y hasta luego. Chau, chau. Bye, bye. Chau, chau. Chau.